Venga para acá, siguiente participante, otra de las chicas de Banderola. ¿Cuál es tu nombre? Yanis. Yanis. Estás en el Moisés Castillo. ¿En qué año? Cuarto. Cuarto año. Oye, yo quiero que me busques información del Moisés Castillo para conocer quién fue este gran señor. ¿Te parece, Natalia? Eso va. Eso quiero saber, quiero conocerlo, porque ustedes están representando también la figura de este señor, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque se van de viaje ustedes a cada rato. Venga, a jugar a la tuerca, Natalia. Explícale cómo es la tuerca, que Yanis está un poco asustada. Le van poniendo lentes. Ok, la tuerca es así de simple, mira. El objetivo del juego es que el participante desenrosque la tuerca del tornillo que tiene enfrente a él, que al sacarla la coloque sobre la mesa que está a un costado. Toda esta acción debe realizarse en un máximo de 10 segundos. 10 segundos tienes, Yanis, ¿por qué sufres? Si tú manejas la Banderola y tienes hasta guantes. Debe ser muy rápida. ¿Preparada? ¿Y qué se gana? Oye, se lleva un LED de 19 pulgadas. Un LED para tu cuarto. ¿Preparada entonces, Yanis? A mi señal. A ver, ubícate al frente, por favor. Ahí está. ¡Y tiempo! Yanis, 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 Yanis. ¡Vamos a la velocidad del rayo! ¡Más rápido, Yanis, Yanis, Yanis! Oye, Natalia, está la gente escribiendo en Twitter, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ay, no, no, no! Siguiente participante. Venga, para acá. A ver, a ver, a ver. ¿Con quién tenemos el gusto ahora? ¿Cuál es tu nombre? Casey. ¿Cómo? Casey. Casey. ¡Qué bien! Casey, ¿preparada? ¿Tú has sacado tuercas en tu casa algo? No. Nunca. Ay, más, Atari. Bueno, pues, déle, pues. ¡Y tiempo! Va, Casey. Oh, esta sí es rápida. Esta sí es rápida. Vamos, Casey. Tienes posibilidad de 7, 6. ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Vamos, vamos! Tres segundos, te quedan tres segundos, dos segundos, ¡un segundo! No, casi lo logras. Siguiente, con esta terminamos las banderolas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Denise. Denise. ¿En qué año estás tú, Denise? En sexto año. ¡Secto año! Oye, ¿qué vas a estudiar? Estoy cogiendo bachiller en comercio. Ok, todavía no sabes qué vas a coger después. Estás pensando. Finky, qué va a estar. Dele, pues. Ahí está a mi señal. ¡Y tiempo! ¡Saluditos para Aya! ¡Ajo se trabó! ¡Dele! Para la abuela Aya, hasta Chitre. ¡Oye, saluditos a Ana por allá por Chitre! ¡Dale, gente! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Ay, vamos! ¡Ay, no! ¡Ya perdiste! Ella está enredadita, Natalia. Oye, te cuento rapidito. ¿Qué pasó? Moisés Castillo Caño fue un poeta. ¿Un poeta? Sí, en 1937 se manifestó como un gran prosista de narraciones costumbristas. ¡Guau! Mira, y tiene varias obras. ¡Qué interesante! Una de ellas, Fiestas Escolares, en 1927. ¡Madre de Dios! Imagínate, él nace en 1899 y fallece en 1974. ¡Guau, guau, guau! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está, compadre? Bien. ¿Usted en qué se dedica en la banda? Capitán de Escolta. ¡Capitán de Escolta! Estos son los manes serios que están marchando y... Ok, cuéntame. ¿Tú tienes Facebook? Sí. Vamos a revisar ese Facebook para ver qué es lo que tú pones ahí. Pónganme ahí el Facebook del velado Félix. ¡Oh! Ajá, a ver, a ver, Félix. ¿Quién es, quién es la de la foto? ¿Es tu hermana? Eh, una amiga. ¡Una amiga! Es una amiga. Es una amiga. Mira qué buena. Amigo, el ratón del queso. Y no te voy a decir qué hace el ratón. ¿Estás listo para jugar? Sí. Dale, pues. Y... Oye, mira, mira la foto. Espérense, que tengo otra foto de tu amiga, parece. Yo espero que no... Gracias a Dios, no es de la amiga. ¿Eso dónde es, Oye? Ah, ese es por mi casa. ¿Y eso es una piscina, lo que hay abajo? Sí. ¿Y ustedes se avientan de clavado? De ahí del borde. ¡Qué peligro! Cuidado, el niño que está haciendo eso en casa. Dale, pues, compadre. Vamos a jugar. Prepárense. ¿Usted ha jugado con tuerca? ¿Ha sacado tuerca alguna vez en su vida, en su casa? Nunca, madre de Dios. Dale, pues. ¡Tiempo! Va, va, va. Vamos. No es tan rápido. Ahí va, más o menos. ¡Ay! ¡Ay, a la vida! Cuatro segundos. Oye. No sé, un segundo. Es un LED. De 19. Para la próxima, compita. Gracias por venir. ¿Qué pasó? Hoy está de cumpleaños muchas personas y entre ellos, Armando Candanedo. Venga, para acá. Armando Candanedo, ¿está de cumpleaños? Sí. Oye, qué bien. ¿Tú sabes quién está de cumpleaños también? Hermano de Ana. Oye, ¿estás quién cumpleaños también? ¿Quién? ¡José! ¿Preparado? ¿José? Ajá, el de allá de maquillaje. ¿Ah, sí? ¿Preparado? Un abrazo. Dale, pues. Ubíquese. Y... ¡Tiempo! ¡No, para el otro lado! Y va a cerrar la tuerca, oye. ¡Dale! ¡José, con todo! ¡José, vamos! ¡Uy, José! Dos segundos te quedan. ¡José! ¡Ah! Ay, qué comiendo la gente pierda así que... Oye, es un led de 19 pulgadas. ¿Qué pasó, compa? Me gusta que en esta banda no importa si tú eres genano. Tú, cuando yo estaba en la escuela, a mí no me dejaban tan en esto. Tenían... Tenían tamaño. ¡Ah! Sí. ¿Qué pasó, compa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Preparado para jugar? Dale, ve. Ubíquese de medio. Y... ¡Tiempo! ¡Vale, rápido! ¡Velocidad, compita! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, más rápido! ¡No! ¡Nos malitos estos pelados de batallón! ¡Venga, acá! A ver... ¿Cuánto tiempo tiene...? Esto es el batallón, ¿verdad? ¡Escolta! ¡Escolta! Se le llama escolta. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la escolta? Un año. Un año. Usted es rookie nuevo. Un año. Dele, pues. Acérquese ahí. A mi señal. ¿Ustedes hacen demostración también en la escolta? Hagan una demostración algo ahora. Por favor. Dale, pues. ¡Y tiempo! Natalia, si tú estuvieras en la banda, ¿qué te hubieras metido a tocar? Tú tienes cara de banderola. Sí, me hubiera gustado la banderola. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Un segundo! ¡Ay, no, 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 no! Vengan, chicos. Vamos a hacer una demostración de lo que ustedes hacen. Por favor. A ver, a ver, a ver. Venga, viene la gente a la escolta. Ven, la gente a la escolta. Venga. Venga, pues. Hagan una demostración. Un bichito por ahí. Ese que vieron ahí era Fernando. Era un bichito por ahí. Exacto, el moriqueto. Ajá. Dale, pues. Venga, 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 venga. Ubíquense. A ver, ¿cómo es esto? Yo quiero ver qué es lo que hacen. A ver. Hay que ponerles música, ¿verdad? No, ellos lo hacen así. Están ahí pensando. ¿Qué es lo que necesitan? A ver, ordenándose ahí. Un micrófono o algo. Ahí va. Dale. Ahí viene el muchacho. Viene. ¿Quién da las órdenes? Espérense, espérense, espérense. Dos pasos al frente. Ya. Media vuelta. Ya. Paso retrogado. Ya. ¡Vuelta firmes! Ya. Saludar. Ya. Ir a cambio. Ya. Sí, ir a cambio. Ya. Oye, música, maestro. Vamos marchando, pues. Después decir que nos vamos por el frente. Paso. Márquenle. Paso. Ya. Ahí va. LINDA. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no.